Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal. Hoy os traigo unas sardinas marinadas con cítricos. Y están espectaculares. Y les vamos a poner cebolla morada, cebolleta, limón, naranja, aceite de oliva virgen extra, sal y unos granitos de pimienta que son el salgustor. Mira, para que no salga con todas las espinas, ¿ves? Le cortamos con el día un poquito ahí. ¿Ves? Entonces, le hacemos así. Y nos salen limpios de espina. Que es lo que más nos cuesta luego de... ¿Ves? Y ahora al lavarlo le damos un poquito así, ¿ves? Y le salen las escamas también. No le pasamos el dedo, que no le vaya a quedar ninguna. ¿Ves? Y bien lavadita. Es que esto es importante porque hay gente que me dice que no... que no sabe sacarla sin raspa. Primero después le lavamos un poquito para las... para las camas. Cortadas de aquí. Seguimos con la... el dedo con la raspa hasta abajo. ¿Ves? Y ahora corto la raspa un poquito. Y así no salen sin ninguna espina. que para el marinado que vamos a hacer está genial. Mira, a ver, ninguna sale. Esta tenía un poquito de más escama. Cortado. Cortado. y 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 aquí le sacamos la la raspa que tiene aquí en el centro y 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 vamos a cortar muy finito cáscara de limón piel de limón y piel de naranja y un poco de piel de lima también que eso es opcional si tenemos lima le da un sabor muy rico y si no pues también está yo cuando no tengo lima lo hago sin lima y 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 si no lo habéis comido no lo habéis hecho nunca probad hacerlo y veréis qué cosa más rica yo también las marino las marino y igual que vamos a marinar éstas y luego las escurro bien las en harino y las frío y si están crujientitos mejor y quedan espectaculares un poquito de limón y un poquito de limón ahora exprimimos la naranja y le echo el zumo de media naranja y le echo el zumo de media naranja vamos a echarle cebollita un poquito de cebolla y cebolleta y cebolla y cebolla y cebolla bien le echo el zumo de con un poco de humo y cebolla y cebollita y cebollita y cebollita y cebolla y cebolla y cebolla y cebolla y cebolla La naranja. Así. Tenemos que mirar que lo cubra bien. Ahora le vamos a poner un poco más de limón. Y que no la deje bien cubierta. La hemos tenido 24 horas marinándose. Le vamos a poner un poquito de aceite. A la tostada. Y la vamos a servir así. Aquí. 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 Le echamos un poquito de sal. Como lleva tomate y lechuga Unas gotitas de aceite de oliva, virgen extra Bueno, pues este es el resultado de nuestras sardinas marinadas con cítrico Las hemos hecho sobre unas tostas, como habéis visto con tomate y lechuga Quedan riquísimas, espero que las hagáis Si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis y que no os perdéis ninguno de nuestros vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!